En el marco del Congreso Internacional Andicom 2012 realizado en Cartagena, el Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones invitó a representantes de varios medios de comunicación del país, como el Meridiano de Córdoba, para capacitarlos en medios digitales. El encargado de dictar el taller los días 3 y 4 de septiembre fue el periodista francés Jean-François Fogel, especializado en periodismo digital. Bueno, el periodismo digital en Colombia, la primera cosa es que lo digital en Colombia va muy bien. Los propios colombianos no saben hasta qué punto es un país que tomó una posición de liderazgo tanto en el número de internautas, en la penetración de Internet en la sociedad y en la actividad de los internautas. Entonces, ahora hay dos cosas. Una, uno no entiende esto y no se mete en el camino y habrá otros ganadores, o uno se mete en el camino, lo que me parece es el caso de muchos colombianos que lo entendieron, y se meten en proyectos que aseguran su futuro. Es lo que pasa en muchos sectores que tienen que ver con la economía, la música, pero el entretenimiento, pero también esto es cierto en el área de la información. Es el momento en que el futuro va construyéndose por la intensidad de la práctica individual en las redes digitales. Jean-François Fogel dirigió Le Monde y creó Le Monde FR. Trabajó para la agencia France Press, el diario Liberación, el semanal Le Point y otros diarios importantes europeos. Ha asesorado a medios en América y Europa. François Fogel es maestro de la fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano, y según su experiencia, asegura que los medios en América Latina y Colombia están creciendo rápidamente y en su mayoría van por el camino correcto. Colombia, como en muchos países, estamos en el momento del despliegue. Es decir, los que se meten van a ocupar una posición y va a ser imposible. En la historia clásica, en Internet, cuando hay un número uno, es muy difícil quitarle la posición. Entonces, la pregunta es saber si los que ocupan la posición uno en los medios tradicionales, medio impreso, radio, televisión, se atreven y intentan asegurar esa posición también en el área digital. Es lo que va pasando en este momento. De manera global, lo que vemos es que los medios regionales aguantan mejor la fase digital de su vida que los medios nacionales. Esto tiene un futuro más asegurado.